Esa tía la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón Y no hay tiguerón, pasa nena salvaje que se le compare con ese culón Encima rebota, me bota mi bron, más lo que quiero es que mueva el chapón Que baje de espalda, rebote en tu nalga, me trepe de encima con ese culón Flow criminal, ese que parece de película, el party va resuelta con la crítica Gring, gring, criminal, ese culo para darle matricula, mordirle la cola, mandíbula Gring, gring, criminal, criminal, subele la nota al contrabajo para estar pretty ya Gring, gring, criminal, criminal, lo muevo hasta abajo y a las cosas se va a criticar Entonces, se me sube encima, se piquete, pum, pum, dale hasta arriba que pa' mil, como vete, pum, pum Más abajo, vamos a reventar el calcete, ey, si no hay perreo no se mete, quiere, quiere, quiere duro La llevo pa' lo oscuro, está caliente y al tanto la desayuno, esa lady como flash, acá va duro La vuelta de campana como si tú te ayudo, por eso, ma, creo que voy a enfermar Que no sé lo que me da cuando te veo llegar, que me nubla la vista y me cuesta hasta respirar Cuando te vean la pista pa' ahí me tienen que sacar Gring, gring, criminal, ese culo es pa' darle matricula, muerdele tatuó la mandíbula Gring, gring, criminal, criminal, súbele la nota al contrabajo y vas a apretillar Gring, gring, criminal, criminal, lo muevo hasta abajo y a las cosas se va a criticar Empata, os quiero a todas las cartas, subiéndole la nota como a frica, pam, pata Pa, pa, pata, os quiero a todas las cartas, prendiendo las colitas pa' que vean de qué se trata Dale, 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 zoom, que está re buena, le pulsa todo el rata con un traje de gel Esta nena pide, um, ella es mi cena y yo le voy a dar pum, 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 pum pa' afuera Con la sala llena, humo, bebé, con patín como es, sube la nota arriba de un patín dura Se irá a matar tan dura que yo pierdo la cordura y si viene con tu amiga fue le damos a la 3 3, 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 3 le damos a la flow Criminal, ese te parece de película, el party va a resenta con la crítica Gring, gring, criminal, ese culo es pa' darle matricula, muerdele tatuó la mandíbula Crick, crick, criminal, criminal Súbele las notas con trabajo para esta piquilla Crick, crick, criminal, criminal Lo muevo el trabajo y el agujo se va a criticar En tu cara me suena ché